Y toda la movida La figura bien adaptada Desde Maracay hasta Guadalajara Cuando yo llegué no tenía nada Pero me tendió la mano en la calle Y me quedé que me apoye así De esa manera muy acuerece Toda la gente que me dio la mano Y en todo el camino me he visto crecer Antes la silla por puro placer Ahora lo hago porque es mi deber Tengo un bebé, una mujer Y una familia en la cual va a tener Vuelos y pisas para California La necesidad porque tengo tucha Voy en una nube que a mí uno forma Soy la frontera con el bus Con el bus Como el bus Me, 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 me El bus U Cruz Son y la portería